El Consejo General del YECRO en sesión ordinaria realizó el procedimiento para la obtención de las muestras aleatorias simples por distrito para la verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble, la cual tiene como objetivo dar certeza de estos elementos que serán utilizados por los quintanarruenses el próximo 2 de junio, en donde la ciudadanía pueda acudir con tranquilidad a emitir su voto y tenga la plena seguridad de que su voto será respetado. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, señaló la importancia de llevar a cabo dichas muestras aleatorias, así como también en el caso de la verificación del líquido indeleble, en este caso dijo, se verificó tanto en las instalaciones de la Escuela de Biología del Instituto Politécnico Nacional, encargada de elaborar dicha tinta que será utilizada en la jornada electoral del próximo 2 de junio, como en el Consejo General.